Año nuevo, vida nueva, siempre escuchamos este tipo de frases, incluso acuñadas, algunas letras de canciones muy sonadas durante época decembrina. Pero, ¿cómo estamos estableciendo nuestras metas, nuestros deseos? Cuando hacemos rituales, por ejemplo, cuando nos comemos las 12 uvas, aquellas personas que lo realizan o aquellos que tienen otro tipo de creencia, pero que también establecen metas nuevas para un comienzo de ciclo o un año calendario. Justamente ese es el tema del día de hoy, ¿cómo hacerlo real, realista y saludable? Emil Díaz nos acompaña, psicólogo, un gusto recibirlo. Muchas gracias, Daniela. Bienvenido. Muchas gracias, de verdad, por estos espacios. Bueno, la verdad es que, como tú lo acabas de decir, cuando empezamos un nuevo año o cuando estamos terminando un año, siempre hay nuevas propuestas, siempre tenemos metas que deseamos lograr y es importante siempre saber cómo plantearnos esas metas. Desde ese punto de vista debemos comprender que la planificación es necesaria, pero no es obligatoria. Por supuesto. ¿A qué me refiero con esto? A que debemos comprender que dentro de nuestro proceso es necesario planificar, llevar a cabo, tener una visión acerca de lo que queremos lograr, sin que esto sea algo completamente rígido, completamente estricto, no sea algo muy riguroso, porque debemos comprender que esta planificación debe ser lo suficientemente flexible para poder llevar a cabo el plan teniendo en consideración nuestros contratiempos. Es decir, debemos comprender que en todo este proceso hay dificultades, hay aspectos que no vamos a tener en consideración, hay aspectos que son inesperados, que a veces pueden interferir en nuestras metas y en nuestros deseos, y eso lo debemos tener en consideración y por eso hablo un poco de la flexibilidad. Por supuesto. Y aquí no le ha pasado que de repente haciendo algún tipo de actividad navideña siempre coloca algún tipo de meta y ha tenido esta meta durante muchísimos años, que eso pasa casi que año tras año teniendo la esperanza de que en algún momento se pueda cumplir. Y resulta que también eso puede generar algún tipo de frustración al finalizar el año y decir, no lo volví a lograr, o sea, no lo logré en esta vez. Totalmente, totalmente. Puede suceder mucho que esto va muy ligado al tipo de personalidad, es decir, a las características de personalidad de cada ser humano, ¿no? Pero en este tipo de situación que tú estás plateando es mucho más común de lo que creemos y es importante comprender que a veces en este tipo de situaciones tenemos que ver cómo las estamos realizando, cuál es el procedimiento que estamos llevando a cabo, si realmente esta es una meta que yo deseo, o si por el contrario la estoy postergando, la razón por la cual llevo postergando esta situación. O qué tan alcanzable es con los recursos que tengo, por ejemplo, si es algo monetario, qué tan alcanzable es hacerlo de esta manera, o si los mecanismos que estoy implementando realmente son los que me están llevando a conseguir esta meta. Exactamente. Por eso es que siempre planteamos que para que una meta se cumpla debe tener cinco características. La primera de ellas es que debe ser específica. Mientras más específica, aumentan las posibilidades de que se pueda lograr. La segunda es que debe ser cuantificable, es decir, que yo debo tener alguna medida, alguna forma de verificar que esto se está cumpliendo. La tercera es que esto debe ser realista, ¿ok? La cuarta debe ser alcanzable, es decir, que yo tenga los recursos para poder lograrla. Y la quinta, que por supuesto esto vaya íntimamente relacionado con el tiempo, es decir, yo no puedo plantearme una meta demasiado larga que evidentemente no voy a cumplir. Es decir, debe tener un tiempo límite para poder cumplirse. Por supuesto, tener todo esto claramente establecido. Por eso hablamos de metas realistas. Porque sí, claro que sí, somos personas que podemos soñar. Los sueños están allí y nos ayudan a tener como que otro tipo de perspectiva ante la vida, no tener tanta la crudeza del día a día. Pero también tenemos que saber, según nuestra personalidad también, que nos está sirviendo, ¿no? Porque de repente yo puedo ser muy soñadora y eso yo siento que no me hace daño. Y puedo lograr y alcanzar muchas cosas a través de ese estilo que yo tengo. Pero de repente eres más realista y de repente llevarte a soñar simplemente, tú dices, no, esto no me llena a mí. Esto realmente lo que me está haciendo es frustrarme. Entonces hay que también ver y por eso es que no podemos ni compararnos con otras personas. Totalmente. Ni tampoco esperar que otras personas reaccionen exactamente como lo haríamos nosotros. Entonces eso también hay que verlo porque también las comparaciones tienden a frustrar. Sí, sí, sin duda alguna. Recordemos que el ser humano es individual, ¿ok? Es decir, a pesar de que somos seres sociales que estamos... Incluso si eres gemelo, eres totalmente distinto. Sí, total. Y hay investigaciones que eso lo han demostrado claramente, ¿no? Por más de que somos seres sociales, somos seres que estamos ligados a un entorno, a una familia, a una cultura, ¿ok? Debemos comprender que tenemos características también individuales, características que nos distinguen de otra persona, que somos completamente diferentes. Por lo tanto, no podemos, y eso es muy común que suceda en la consulta psicológica, que las personas dicen, ya tengo 25 años y no me he graduado, por ejemplo. Por ejemplo, entonces desde ese punto de vista debemos comprender que cada quien tiene su forma de llevar la situación, cada quien tiene su manera de cumplir sus metas y esto es un proceso de cada uno. Yo no sé si le sucede a usted como especialista viéndolo en consulta, ¿no? Pero también muchas de esas presiones sociales que nos ponemos vienen de la familia. Sí. Vienen también de las comparaciones de por qué tu hermano o tu hermana sí logró esto, por qué tu primo o tu prima sí lo realizó, si son personas de la misma edad, o por qué tal persona sí lo hace, pero tú no. Entonces, quitarnos también como que esos estigmas sociales y familiares. Yo creo que es parte de lo que tenemos que ir barriendo, ya que si queremos hacer metas nuevas, creo que primero tenemos que quitar eso malo o eso que no nos deja avanzar, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sin duda alguna, hemos vivido en una sociedad que muchas veces nos ha implantado muchas normas o muchas reglas acerca de lo que es el deber ser. Yo siempre le digo a las personas, siempre y cuando eso que tú quieras lograr no le haga daño ni a ti ni a alguien más, plantealo tú porque es algo para ti, es algo de tu placer, de tu gusto, ¿ok? Y eso es cuando nos planteamos metas y planificamos un proyecto de vida, algo que queremos lograr, eso siempre debe venir desde mi placer, desde lo que yo quiero lograr, desde lo que realmente a mí me gusta. Y eso es una regla obligatoria en cualquier proceso humano. Es decir, que eso venga desde el mismo ser humano y que sea el ser humano quien se plantee realmente lo que quiera lograr. Claro, pero además de esto, siempre existen metas que son catalogadas como corto, mediano y largo plazo. A veces queremos cumplir una meta que sabemos que es de largo plazo en un corto plazo. Y eso genera que no nos sintamos bien, de que no estemos a gusto y que nos podamos sentir no tan motivados o frustrados. Entonces creo que también deberíamos comenzar viendo que puedo cumplir a corto plazo, que puedo cumplir a largo plazo. Y que podría llegar a lograr a largo plazo. Porque es que el tiempo también es demasiado suscriptivo. Totalmente. Porque es que lo que de repente pensábamos que podíamos hacer en una semana, de repente hasta nos cambió totalmente el panorama por una situación. Entonces es algo que no podemos controlar. El tiempo no lo podemos controlar nosotros. Exactamente. No está en nuestras manos. Sí, sí, totalmente. Sin duda alguna. Y eso es algo que es un tema de queja de muchas personas. Que a veces es que no me alcanza el tiempo, es que no tengo el tiempo para eso. O yo quería hacerlo en tanto tiempo. Exactamente. Entonces, por eso le decía al principio que debemos ser flexibles a la hora de planificar nuestras metas. La planificación es necesaria y colocarnos un tiempo es necesario. Pero eso no quiere decir que debamos ser rígidos. Que si yo me planteé que eso debía ser en cuatro años, en cuatro años exacto tiene que cumplirse. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Hay tantos factores a considerar a la hora de plantearnos metas y objetivos de vida que, bueno, eso siempre debemos tenerlo dentro de nuestra planificación. Por supuesto. Vamos a irnos a una pausa aquí en Noticias Club Visión Salud. Emil Díaz nos seguirá acompañando al regreso. Seguiremos hablando sobre cómo hacer metas realistas. Cómo podernos ayudar en este proceso para iniciar un nuevo año de una manera más saludable. Vamos a la pausa. Recuerda las redes. Arroba salud.quienbajo.gb y arroba Daniela J. Salas. Regresamos. 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 Gracias por ver el video.